Música Bueno, ¿qué os parece esta sandalia? Bonita, ¿verdad que sí? Pues es muy sencilla de realizar El otro día compré la chancleta y yo dije, oye, es que me pica un poco el plástico que lleva aquí y entonces dije, pues vamos a decorarla y es muy sencillito de hacer así que vamos a necesitar muy poquito hilo amarillo cada uno, esto ya es el gusto personal de cada uno yo he puesto estos dos hilos amarillo y blanco y se puede combinar con los colores que tú quieras muy poquito hilo amarillo, muy poquito blanco luego le ponemos las perlitas y le hacemos las florecitas y ya está hecha, ¿eh? vamos a ver he comprado este hilo que es un algodón más bien fino, no muy gordo pero si hay un algodón más fino quizás hasta queda más fina la sandalia bueno, pues ya está pues con este poquito vamos a necesitar también las tijeras el ganchillo he puesto uno del dos y medio aguja y hilo para coser solamente así que empezamos vale, pues entonces ¿cómo lo hice? pues yo empecé a hacer cadenas en un principio o sea que hago mi nudo corredizo así si lo cojo vale y empecé a hacer cadenas y hice una prueba y la prueba después la deshice y después me quedé con 33 puntos y eché 40 cadenas y hice dos filas y entonces después conté lo que cabía punto por punto y fueron 33 así que vamos a hacer en el caso de la sandalia 33 cadenas y cada una conforme a su sandalia yo es que la mía es un 41 es un pie grande pero que la que se compre una talla más pequeña pues bueno hace una prueba echa cadenas hace dos líneas y si ve porque después estira el tejido si ve que son demasiados puntos pues lo pone encima y cuenta todos los puntos que sean necesarios para cubrir lo que es el plastiquito este vale pues bueno yo en mi caso voy a hacer 33 cadenas 1,2,3,4,5,6,7,8 una vez que hemos hecho las 33 cadenas vamos a subir con 3 más 1,2 y 3 cogemos hebra y en la cuarta y en la cuarta vamos a enganchar y a empezar a hacer puntos vareta hebra siguiente punto pinchamos sacamos 1 2 y 3 y así hasta el final una vez que ya hemos hecho la fila todo de punto vareta todo de punto vareta o punto alto como cambiamos de hilo pues antes de cerrar el último pase cogemos el otro hilo y cerramos así para que lo veáis entonces ya se nos queda la hebra con el hilo cambiado aseguramos y al mismo tiempo hacemos las 3 cadenas para subir 1 2 y 3 y volteamos el trabajo y ahora esto nos lo vamos a llevar para allá para esconderlo tanto si si cambiáis de hilo como si no cambiáis son 4 filas a punto vareta si lo hacéis en liso como si cambiáis los hilos para ir para ir cambiando los colores así que vamos a hacer esta fila y 2 más a punto vareta ok ahora nos vemos en total vale ya hemos hecho las 4 filas a punto vareta muy bien pues ahora vamos a hacerle un borde todo a punto bajo para que ahora cuando lo cosamos pues tengamos las trencitas estas para poder coserlo sin ningún problema pues así que vamos a bordear todo a punto bajo vale venga seguimos y ahora vale ya hemos terminado a punto bajo todo el derredor y ahora dejamos el hilo no lo cortamos le aseguramos aquí y dejamos un hilo un poco largo ¿no? para poder coser y enhebramos la aguja con puntas redondas si es posible porque es mejor para vosotras es más cómodo y así podéis meter el hilo mucho mejor ¿eh? vale pues entonces enhebramos la aguja y juntamos lo ponemos aquí debajo al máximo que os dé y juntamos da igual que se tuerza el color después ya lo lo iremos poniendo bien y aseguramos cogemos esta parte y la aseguramos bien y ahora ¿cómo lo cosemos? ¿cómo se cose todo para que no se vea mucho la costura? pues la parte de dentro de la trenza con la parte de dentro de la otra trenza de la cadena que hemos hecho del punto bajo eso es lo que vamos a coser otra vez a ver si os lo pongo para que lo veáis bien por eso es mejor la aguja redonda es más fácil la parte de dentro de la cadena y la otra parte de dentro se cose y se queda por fuera la otra parte de la cadenita ¿eh? que es como casi casi todo se cose para que no se vea mucho la costura os repito la parte de dentro a ver que no se haga reflejo con la parte de dentro de ambas cadenas en ambas filas la pasamos y la juntamos y después ya cuando lo terminamos de coser pues ya el color bueno si se queda bien aquí en este caso está quedando pero si no se queda pues lo rulamos un poquito y ya está voy a terminar de coser y ahora nos vemos vale ya hemos cosido toda la fila se queda la costura por aquí debajo que no se nota pero bueno mejor que quede por debajo y ahora pues que yo le he puesto unas perlitas y para la que quiera ponerle perlitas pues bueno ¿cómo se hace? he cambiado de aguja ahora he puesto una con la punta fina y entonces las perlitas normalmente llevan un agujerito que se mete por ahí la aguja y se coloca donde tú quieras ya la he puesto aquí y simple y llanamente cerquita y contando más o menos unas tres varetas o cuatro le paso la aguja y se queda ahí clavadita cojo otra perlita y hago lo mismo por debajo de ella le meto la agujica para que se quede ahí y unas tres o cuatro varetas saco la aguja y ahí se queda la perlita y así vas cogiendo perlita por perlita hasta el final en mi caso porque me ha apetecido poner las perlas a la que no le apetezca ponerle esto y ponerle otra cosa pues adelante ¿verdad? florecitas o mil cosas se pueden poner entonces ya está chicas ya la sandalia es esto la chancla es esto esto es hacerle otra otra otro cosido igual o sea a crochet las cuatro las cuatro filas a punto vareta y las dos flores que ahora os pondré arriba para que podáis ver el vídeo del collar que tengo hecho que le he puesto las mismititas flores para que no haya problema y ya está le coséis la flor aquí para que no se vea donde juntamos y si queréis también ponerle decoración pues se la ponéis y ya está esta es la chancleta simple y llanamente esto es una idea pero hay miles y miles de ideas ya iré subiendo a momentos diferentes formas de adornar un zapato o una chancla así que espero que os guste este vídeo tan sencillo que hemos hecho aquí en plan vacacional y espero subiros ya el del vestido pronto pronto pero este se necesita un poquito más de tiempo así que un abrazo muy fuerte y hasta el siguiente vídeo chao chao